Atención, mucha atención, como cuando saltan roedores, así van las renuncias en los verdes. Atención, se esperan cartas de Jubinao, Miranda y también de JP. ¿De qué se trata todo esto? Pues míralo aquí ya, en este video que tenemos todo listo, para informarte que Antana Bocos y Claudia López, dos figuras representativas del partido verde, esta tarde pasaron severendas cartas, como decía ya el amigo mío en la costa, severendas cartas de renuncia y abandonaron la colectividad que hoy se caracteriza por ser la más corrupta de Colombia. Sí señor, corrupta porque Iván Náme, Sandra Ortiz y otras figuras se han visto involucrados en el escándalo, otras figuras de los verdes, de la Alianza Verde, se han visto involucrados en esta masacre de corrupción contra los dineros públicos, en el famoso escándalo de los carrotanques de la Guajira. Esto es que la gente está abandonando el barco, se está hundiendo. Sobre las olas, un barco va, sobre las olas... Bueno, no va, y van los verdes. Hoy con la renuncia de Antanas Mocos en horas de la tarde, una figura representativa y prácticamente fundador del partido Alianza Verde, queda cristalizada una vez más que este partido no tiene futuro, ni sabe para dónde va, es decir, como el Titanic, nació y murió muerto, y nació muerto, nació muerto y murió de todas maneras. Hoy lo mismo lo hizo Claudia López, demostrando que el partido verde es una mala compañía, por eso hizo lo mismo Claudia López, que el señor Antanas Mocos. Ambos dijeron adiós a los verdes. Abrieron las olas a la libertad de estos par de especímenes políticos, después de ese escándalo tan maluco que los involucra, o los involucraba, por ser copartidarios de Iván Name, y Sandra Ortiz, dos figuras claves en este proceso que sigue con los carrotanques de la Guajira. Así dijeron los dos, nos vamos, vaca vieja. Estos camiones hicieron que Antanas Mocos publicara primero esta carta, donde después de un saludo protocolario, dice después de analizar los recientes y escandalosos sucesos nacionales, y de analizar las denuncias de corrupción, que se han registrado en los diferentes medios de comunicación, y en consecuencia sigo los preceptos éticos que han sido fundamento y bandera de mi vida, y he decidido retirarme del partido. Ahí firman a Antanas Mocos, pero se va, pero no para la guerra, se va. Para el exilio político, al igual que Claudia López, que dicen que también está buscando candidatura presidencial para el 2026, pero ella dice, me sumo a lo expresado por el profesor Antanas Mocos, y me retiro junto a él del partido verde. Los recursos públicos son sagrados, dice Claudia López. Así se protocolizó la renuncia, el retiro de estos dos personajes, y se espera que valientemente y gallardamente, otras figuras del partido verde hagan lo mismo, tomen esa bandera anticorrupción que tanto proclaman, que tanto promueven, que tanto andan por ahí exaltando, y esperamos que pase eso en próximos minutos. Eso va con este par de figuras femeninas, la señora Catherine Miranda Bogotá, así se dice en las redes, o sea, anuncia, y Cathy Jubinao, la famosa tuitera, influencer y demás, que hoy es una figura clave en el partido verde junto a Miranda, son los adalid, o las adalides, de la corrupción o anticorrupción, y se espera que tome las banderas como un verdadero ejército gallardo, y las trompetas de la ética suenen en el partido verde con la renuncia de estas dos figuras. Esperamos que ellas que siempre andan criticando a Gustavo Petro tomen el ejemplo de Antanas Mocus y de Claudia López, y se aparten de ese partido de corruptos, pero como dicen por ahí, ¿será que sí se van o no se van? Dígame la verdad, amigo filósofo mexicano del Grupo Frontera. No se van, no se van, no se van, no se van, ¿verdad? Entonces este par de mujercitas son... ¡Pura paja! ¡Pura paja! Esperamos que no sean paja y que renuncien este par de mujeres que le han hecho la vida imposible a Petro, sobre todo torpedeando en el Congreso todas las reformas pensionales de salud laboral y demás, y al igual que este que está ahí, al que le dicen el perro rabioso. Ya vino la perra con la lengua afuera. ¿Ya? ¿Ya la perra tiene la lengua afuera hablando y diciendo que va a renunciar? Porque es el más ético y el más correcto. ¿Ya está ladrando? No creo que este señor esté pendiente a alguna renuncia, porque todos sabemos que este señor, aparte de un perro, es sinvergüenza. ¡Ay, perro sinvergüenza! ¡Ay, perro sinvergüenza! ¡Uy, perro sinvergüenza! ¡Ve, mi perro! ¡Ve, mi perro! ¿Cuándo vas a renunciar? ¡Esperamos entonces, mis queridos amigos, que en las próximas horas se den estas cartas, si es verdad que aplican lo que dicen, si es verdad que practican esta doctrina de la palabra y del honor que deben de tener estos congresistas, o veremos si en las próximas horas, lo que es Cati Jubinao, esta Catherine Miranda, lo mismo JP Hernández, se mantienen anquilosados, anclados, atorrillados al Partido Verde, y tendremos que decirle que todo lo que hablan en el Congreso, y que eso de que son adalides de la corrupción y de la verdad, son... O que son esa Jubinao, Miranda y JP, que no renuncian, y estamos esperando que renuncien, así como lo hizo Bocos y Claudia López, porque esto no puede haber corrupción en un partido político, si no renuncian, entonces definitivamente son... Espero que te conectes con mi canal, dale mano arriba si te gustó el video, del anuncio de Antanas Mocos y Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, donde renunciarán al Partido de los Verdes, porque ahí están el Partido de los Corruptos, Namex, Sandra Ortiz y otros más, y si se mantienen JP Hernández, y se mantienen Rubinao y Miranda, pues queda confirmado que es el Partido de los Corruptos, dale manito arriba si te gustó el video, vamos a compartirlo en tu WhatsApp, grupos de WhatsApp y grupos de Facebook, para que se vuelva viral, y todo el mundo se entere de la falta de palabras de JP Hernández, porque aquí queda grabado de que ese señor no va a renunciar, ni Catherine Miranda, ni Rubinao, como se lo hicieron Claudia López y Antanas Mocos, al Partido Verde, por ser el partido en este momento más corrupto de Colombia. Chao. Sobre la zona Un barco va Sobre la zona Sobre la zona Sobre la zona